Dominicanos, les habla el pastor Ezequiel Molina Rosario. Escuchen este consejo por el amor de Dios. Paremos el derramamiento de sangre ya. Cuidémonos en vista de la ola de violencia delincuencial. No salgan de noche por las carreteras de nuestro país después de las 7. Solo si hay una emergencia de vida o muerte. Dejemos las carreteras a la policía y a los delincuentes. Cuiden sus vidas. No hay garantía para nadie. Y dentro de la ciudad, muévanse con cuatro ojos y que Dios nos ampare.